Dos personas resultaron heridas tras el colapso de la parte frontal de una plaza comercial en construcción propiedad de inversionistas de origen chino en Santiago, la cual estaba programada para abrir sus puertas en los próximos días. José Adriano Rodríguez nos cuenta detalles en el resumen desde Santiago. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar que pudo provocar el colapso de la parte frontal de esta tienda donde el director de la defensa civil en Santiago, Francisco Arias, informó que las dos personas que resultaron heridas fueron atendidas y despachadas a sus hogares. Además, Francisco Arias resaltó que dicha obra estaba paralizada por el Ministerio de la Vivienda por algunas irregularidades en su construcción. Sin embargo, los propietarios continuaron y tenían como objetivo inaugurar el local comercial Plaza Daza en los próximos días. Se desplomó la parte frontal. Habían rumores de que había personas atrapadas. Nosotros inmediatamente intensificamos lo que es la búsqueda con personal preparado en estructura colapsada que hicieron los rastreos y finalmente determinamos que no había personas atrapadas. El establecimiento comercial ubicado en la avenida Mirador Yaque, circunvalación sur de Santiago, frente a una iglesia cristiana en la entrada del ensanche espallat, donde el evento provocó un largo taponamiento de vehículos y decenas de curiosos acudieron al lugar donde participaron también brigadas de los bomberos y de la defensa civil, mientras agentes policiales acordonaron el espacio. Y residentes en la parte sur de Santiago, específicamente en los sectores de San José y La Mina, y zonas aledañas e enclavados en esa parte de la ciudad, están denunciando que viven en constante incertidumbre ante los diferentes hechos delictivos que se registran en la zona manteniendo la intranquilidad. Y es que según los municipios, a través de denuncias y con videos de las cámaras de seguridad, en las últimas horas los atracos y robos en viviendas y establecimientos comerciales se han incrementado al igual que a vehículos en diferentes puntos y horas de la madrugada. Ante la situación expresaron que en esos sectores están conformando grupos comunitarios para ellos mismos darle seguimiento a los actos delincuenciales. Y el presidente de la Asociación de Dealers del Cibao, José Fernández, denunció que las ventas de vehículos nuevos y usados ha bajado hasta un 40% y es por esto que están desarrollando una feria de vehículos en los jardines del Gran Teatro del Cibao para la próxima semana como forma de contrarrestar la crisis. José Fernández, presidente de DECI, junto a otros dueños de tiendas de vehículos, expresaron que la introducción de vehículos chinos también ha provocado una disminución en las ventas de vehículos americanos, japoneses, coreanos y hasta europeos. Esta anda mal. El sector en este momento no es verdad. El sector le ha bajado un de 30 a un 40% la verdad. Ahora las ferias ayudan. Estas declaraciones fueron dadas durante el anuncio de la feria de vehículos ADECI que tendrá lugar el 5 al 9 de diciembre en los jardines del Gran Teatro del Cibao donde espera que las ventas puedan dinamizar dicho sector. Y el director del programa de promoción y apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas Promipime, Fabricio Gómez Mazara, anunció la entrega de 50 millones de pesos en préstamos destinados a pequeños y medianos empresarios en Monseñor Novel con un notable énfasis en apoyar a mujeres emprendedoras como parte del impulso para el desarrollo económico de los sectores más vulnerables del país. De estos 50 millones de pesos que hoy ponemos a disposición de nuestros clientes el 64% de los créditos va dirigido a negocios liderados por mujeres. En el municipio de Maimón, conocido por su actividad minera y turística enfrentan retos económicos que afectan a pequeños negocios y emprendimientos familiares por lo que la inyección de ese capital se enmarca dentro de un plan nacional que busca diversificar las fuentes de ingresos y estimular el crecimiento económico sostenible. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.